Increíble, una diputada asegura que si sustituimos la palabra accidente por siniestro, el número de muertes reducirá. Es la diferencia, repito, entre un accidente y un siniestro. La ley contempla hoy por hoy la palabra accidente, pero el accidente es un hecho fortuito que nadie puede evitar. Es que ya estoy hasta la madre, aquí ya parece pucha y feria. Se trata de la legisladora de Movimiento Ciudadano, quien propone modificar las leyes para que el término accidente se utilice para términos de la caída de un rayo o inclusive un piano. Un accidente, repito, es que te caiga un piano encima, pues no lo puedes evitar, o que te caiga un rayo, no lo puedes evitar. La diputada asegura que de cambiar la palabra accidente por siniestro, se hubiera salvado la vida de 4.134 personas muertas por incidentes de tránsito. Tuve un accidente no letal en el auto de la disquera. Perdón, por siniestros. Es así como la mágica fórmula para evitar muertes en Yucatán ya llegó a la tribuna, donde los diputados analizarán la propuesta de cambiar la parada accidente por siniestro. Aunque si consulta el diccionario, podría encontrar más opciones como percance, contrariedad, incidente o casualidad, para que la próxima víctima de muerte no sea por accidente. Si viera estúpido en el diccionario tendría una fotografía mía. Si no, por casualidad y entonces decir que en Yucatán no ocurren accidentes. ¿Y usted qué opina? Con información de momento reportando para Eclipse Noticias. Ulgur Champ Eclipse, Televisión Digital